Radio Sucesos, 101.7 FM presenta su noticiero, Sucesos, con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Son las siete de la mañana con veinte minutos. Damos la más cordial bienvenida a través de la vía virtual a Pedro Donoso, analista político, director general de ICARE. Pedro, gracias la oportunidad. Analicemos algunos elementos de la coyuntura. En pleno cuestionamiento a su esquema de seguridad, el presidente Daniel Novoa participa ayer de un operativo en la ciudad de Guayaquil. Esa imagen de Novoa con casco, con chaleco, sumamente protegido, pero en medio de un operativo policial y militar. ¿Qué le quiere decir al país? Pedro, bienvenido. Hola, Edgar. Buenos días. Gracias por la invitación. Creo que es supremamente interesante partir por analizar lo que sucedió días atrás, ¿no es cierto? A mediados o a inicios más bien de enero, el gobierno decide militarizar el conflicto, digamos, ¿no? Es decir, dar una respuesta militar y los expertos finalmente en seguridad tendrán que decir si eso es correcto o no. Pero yo me voy a basar específicamente en esta lógica de cuando militarizas el conflicto, algún precio tienes que pagar en el ámbito de ceder el poder civil, finalmente, ¿no? Y de una u otra manera, la estética que vimos ayer también es una estética de reivindicar otra vez desde la militarización del conflicto. Esto quiere decir que a la larga el gobierno va a tener que ceder espacios finalmente para que las fuerzas armadas, las fuerzas que mantienen el monopolio de la fuerza valga la redundancia, ¿no es cierto?, sean los que establezcan y los que deciden. Un poco lo que podríamos ver con ese elemento es la reivindicación de lo que sucedió en enero, es decir, otra vez dar el mensaje de la mano dura. Pero ahí la gran pregunta es ¿basta? ¿Basta finalmente ahora con otra vez esta estética, otra vez, digamos, estos elementos disuasivos o quizás una narrativa más dura? Yo creería que ya no. Ya no finalmente, y voy a basar este análisis en quizás regresar a ver a las cifras, ¿no es cierto? Ya no porque la gente está viviendo una situación límite que ya finalmente no requiere o no podría necesitar este tipo de eventos, sino ya resultados, ¿no? Ayer hubo una balacera en el norte de Quito, el asesinato de la alcaldesa finalmente de un cantó en Manaví. Es decir, ya quizás esta estética no basta si es que no se evidencian resultados y podríamos ver, digamos, en la baja finalmente de la valoración de gestión del presidente, una evidencia de que finalmente la ciudadanía va a empezar a escultar resultados, ya no tanto narrativas o finalmente símbolos de dureza, ¿no? O lo de ayer, justo por lo que acabas de señalar, hay una baja en la valoración del presidente de la República, en su popularidad, lo de ayer, después la reunión del Consejo de Seguridad, pero especialmente la imagen, trata de, como de lugar, sacar provecho de todas maneras a este elemento que lo puso en el 81%, ¿no es cierto?, en enero, haber declarado el conflicto armado interno. Son reivindicaciones finalmente de la situación que vivimos en enero, ¿no es cierto?, a diferencia de lo que sucedió, de lo que está sucediendo ahora, en enero finalmente esta reacción produjo una baja de la violencia, veamos cuál es el efecto finalmente, ¿no? Sin embargo, los especialistas, digamos, he leído algunos, se manifiestan que la violencia en el Ecuador no es un tema que se va a resolver de la noche a la mañana y que va a tener altos y bajos. ¿Cómo relacionamos eso con el ámbito político? Digo, que es mi ámbito, ¿no es cierto?, para mí hay un elemento clave que hay que leer, que es el estado de ánimo y el humor social, más allá incluso de la valoración del presidente. En el 2023, el gobierno de Guillermo Lazo fue experto en generar pesimismo. De acuerdo a perfiles de opinión, el promedio, digamos, de pesimismo fue 9 de cada 10. Esto es inédito en el país, finalmente, nunca ha existido ese nivel de pesimismo. En enero, en finales de enero, la encuesta de perfiles de opinión nos manifiesta que ese pesimismo bajó a 5 de cada 10, ¿no? Y hoy, digamos, me voy a enfocar en el optimismo, está a inicios de marzo, de acuerdo a encuestas de perfiles de opinión, está en 46.5%. La gente cree que el Ecuador va por buen camino. Para mí, este es un medidor claro, clarísimo, finalmente, más allá de la valoración del presidente, porque una sociedad altamente pesimista tiene menos margen de maniobra de aceptar cambios, tiene más, digamos, capacidad, por ejemplo, de reaccionar negativamente a decisiones de política pública, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí, finalmente, está la clave. La última presentación de Novoa, o por lo menos esta serie de productos elaborados, grabados, fue la semana pasada, cuando se congratulaba de que cinco proyectos urgentes habían sido aprobados por la legislatura. Y después, quizá, a modo de ironía, él entraba a su despacho y decía, vamos de farra. Quizá, ¿eso es claramente entendido, procesado por la ciudadanía? Yo creo que eso está a la esfera de los que consumimos política, digamos, ¿no? Es decir, es como muy complejo determinar que hay como un consumo mucho más claro de la ciudadanía de este tipo de mensajes, de este tipo de detalles, y muchas veces creo que se abusa, finalmente, de aquello. En un space de ayer con la profesora Carolina Ávila, que es experta en comunicación política, ella decía algo que es muy cierto, finalmente, ¿no? Lo que quiso el gobierno hacer es ironizar y poner humor, finalmente, una situación, y te sirve mucho en administración de crisis, pero cuando no hay otros eventos exógenos que pueden afectarlo. Y ahí, finalmente, el presidente decía, vámonos de farra, horas después asesinan a la alcaldesa de un cantón de Maraví. Es difícil, digamos, arriesgarte tanto. Estás siempre jugando al filo de la cornisa en un país en donde cambia minuto a minuto la situación, ¿no? Y eso puede ser, digamos, mal entendido y mal procesado. Pero es que había salido avante la política comunicacional del gobierno de algo que quiso convertirse en una crisis y no lo logró porque fue muy mal elaborada estos temas de la supuesta farra en España y de Novoa supuestamente botando dinero en un restaurante, ¿no? Sí, de acuerdo, finalmente. Pero el Ecuador es un Ecuador policrítico ahorita, digamos. Es decir, el Ejecutivo no puede solo resolver una sola crisis porque las crisis, digamos, estallan paralelamente, finalmente, ¿no? A la vez que estallaba este escándalo de España que finalmente no sé si es verdad o no. Pero además me sorprende mucho que solo nos quedemos en eso y no regresemos a ver, por ejemplo, la orden de prisión para el hijo de la vicepresidenta que me parece que tiene mucho más defectos políticos, digamos, de la situación, ¿no? Pero claro, si el Ejecutivo piensa finalmente que puede solo resolver una sola crisis al unísono va a estar equivocado porque este país es un país policrítico, ¿no? Es decir, estás en crisis por todo lado, finalmente, ¿no? El tema de la vicepresidenta de la República es un tema no resuelto donde se han lanzado muchas especulaciones en las últimas horas donde la vicepresidenta de la República le ha dicho a un medio extranjero que quiere volver con el peligro de que eso signifique el abandono del cargo. La evidencia nuevamente de que el presidente y vicepresidenta no se llevan para nada y que la posibilidad de que ella lo reemplace cuando Damián Novoa vaya a la campaña de reelección es algo que al parecer le quita el sueño a todos en carón de LED. ¿Cómo se resuelve esa dicotomía? Bueno, es complejo finalmente, ¿no? A mí me preguntaban si es que hay una intención política en esta movida. Yo no sé. Lo que sí sé es que hay efectos políticos en esta movida finalmente, ¿no? Y ahí quizás hay que leerlo en clave del relacionamiento político del Ejecutivo. El primero es con la Fiscalía, ¿no? Es decir, parece que la Fiscalía está acumulando favores, pongo entre comillas, para el Ejecutivo, ¿no es cierto? Y esa es una lectura que hay que tener porque eso se extrapola finalmente a un potencial juicio político que se quiera hacer en el Legislativo, ¿no es cierto? El segundo finalmente es cómo se relaciona el Ejecutivo con el Legislativo en un escenario de que finalmente el Legislativo tenga que decidir la suerte de la vicepresidenta. Yo creo que ese es un escenario menos probable. No hay tiempo para un juicio político, no hay tiempo para una censura. La Comisión de Fiscalización tiene tres o cuatro procesos, digamos, en orden. Yo creo que finalmente el escenario más plausible y más real podría ser, lo pongo en clave de hipótesis, evidentemente, la renuncia de la vicepresidenta. Si hay una renuncia de la vicepresidenta, la pregunta ahí es, finalmente, cuál es el perfil de un vicepresidente o una vicepresidenta que pueda, digamos, satisfacer, digamos, la necesidad del gobierno de Daniel Novoa. Yo creo que ahí hay dos características. La primera es de confianza del presidente, evidentemente, y la segunda es que pueda generar votos a favor en el Legislativo, ¿no es cierto?, para poder llegar a ser nombrada. Eso establece también un nuevo relacionamiento con el Legislativo en un momento en donde quizás, mientras más se acercan finalmente los dos procesos eleccionarios, de abril y de febrero del 2025, más se tensa esa relación. Una vacancia legislativa en un periodo clave que es el periodo de propaganda, de campaña de la consulta popular del 21 de abril. Estamos a 25 días de eso. Daniel Novoa, a toda costa, quiere captar su potencial político a favor del sí, salir avante en esa consulta popular. Sus adversarios que, bueno, esclerosados, no son muy claros en quiénes están en contra de esa consulta popular. Todo lo que estamos viviendo, este tema de la vicepresidenta, el tema de la crisis de seguridad, ¿cómo salir adelante de parte de las filas de Novoa en términos de triunfar en la consulta popular? Hay varios elementos sobre la consulta popular que son supremamente interesantes. El primero es el análisis comparativo. Necesitamos algo con qué comparar, ¿no es cierto?, para poder hacer un análisis político serio, ¿no es cierto? Y lo único cerca que tenemos es la consulta popular de Lazo. Ahí las cifras de perfiles de opinión de enero decían, nos evidenciaban unas cifras bastante interesantes en comparación con el tema de Lazo, ¿no es cierto? La consulta popular, semanas antes de que se efectúe, convocado por Guillermo Lazo, tenía un 74.5% de indecisión, un 76% de no reconocimiento en las preguntas y un 76% de no utilidad, es decir, la ciudadanía decía no es útil esta consulta finalmente, ¿no? ¿Qué nos decía estas cifras de enero de la consulta popular de Novoa? 74% conoce que va a haber una consulta popular, el 60% dice que es útil y la mayoría de preguntas, ¿no es cierto?, tenía más del 90% de intención de voto. Entonces, uno podría decir, bueno, Novoa va a salir absolutamente triunfante de ese proceso eleccionario. Sin embargo, las cifras han cambiado. A inicios de marzo, perfiles de opinión nos presentan unas cifras bien interesantes que ahora cambian todo el escenario. Solo un 21.53% de los consultados dicen yo voy a votar sí en todas las preguntas. Hay un 15% de indecisión, pero hay un 56% de la gente que dice yo voy a leer pregunta por pregunta. Y es la primera vez desde que se anunció, digamos, este listado de preguntas que la pregunta del trabajo por horas pierde en la consulta popular de acuerdo a esta encuesta con un 43.43% por el no. ¿Qué nos quiere decir esto? Y esto está ligado a lo que usted muy bien dice. Finalmente, es muy difícil como visualizar quiénes son los oponentes finalmente a la consulta popular. Es la primera vez que la Revolución Ciudadana, por ejemplo, no se inscribe en el Consejo Nacional Electoral para hacer oposición, digamos, de una consulta popular. Algo que es bastante extraño e inédito. Pero además también hay varias organizaciones políticas que se registraron para hacer campaña por el sí, una por el no que es Pachacuti, y varias también para hacer campaña por el no en ciertas preguntas. Es decir, el gobierno se va a enfrentar a tener que defender una consulta popular convocada por ellos pero que tiene ramificaciones en otros clivajes. Por ejemplo, el del trabajo por horas. El del trabajo por horas, si bien el gobierno lo va a apoyar porque es el convocante, también entra otro clivaje que es empresarios, trabajadores y que puede estar por fuera del radar de la campaña que puede hacer el gobierno. Es decir, el gobierno no tiene el total control finalmente de la campaña, de los actuantes y de los actores y quizás de ahí pueda tener una sorpresa en ese sentido. Sumarle además al tema de que me parece que la consulta popular es una elección primaria de lo que se vendría en febrero del 2025 porque nos ordena el tablero o a la larga desordena el tablero electoral y eso es importante regresarlo a ver. Bueno, que la revolución ciudadana no se haya inscrito oficialmente por el no a la consulta popular sí, efectivamente llama la atención. En su gobierno, el gobierno de Rafael Correa es que se eliminó el trabajo por horas del contrato a plazo fijo y especialmente el arbitraje internacional. Preguntas claves en esta consulta del 21 de abril. Pero además la revolución ciudadana está haciendo, digamos, campaña, no sé si decir está haciendo campaña, pero están diciendo que hay que votar que no, pero es muy raro que no oficialicen finalmente esa oposición, ¿no es cierto? Que no estén inscritos en el Consejo Nacional Electoral es muy, muy extraño finalmente y yo creo que sí puede pasar desfactura porque de darse un triunfo de Daniel Novoa finalmente no podrían tener la legitimidad de decir nosotros nos opusimos finalmente a eso. Lo que pasa mucho con, por ejemplo, la elevación del IVA, digamos, o lo que pasó con la reforma tributaria de Guillermo Lazo. Es decir, pueden tener toda la narrativa que quieran de decir no es legal, no estuvimos, si votamos, no sé qué, pero a larga los defectos son otros y ellos no pueden abanderarse de el no como sí lo puede hacer Pachacuti y la Conay. Este tema de todas maneras sirve para meditar. La revolución ciudadana, ¿cómo hace, no es cierto, cómo lo logra decirle no al gobierno, tratar de hacer oposición al gobierno y sin embargo hacen una sociedad en el parlamento? Digamos, eso puede responder finalmente a una lógica muy coyuntural y muy puntual de gobernabilidad, pero eso pasa factura con tu electorado finalmente, o pasa factura a la interna. Estamos viendo los siete asambleístas que votaron a favor de la ley de turismo finalmente, eso empieza a romper la militancia orgánica, después te quedas sin explicaciones y es difícil sostener eso frente finalmente a tu militancia. Después llegas a una elección presidencial y te preguntas por qué no ganan. En la coyuntura ahorcajadas se mete Leonidas Diza especialmente con lo de ayer, con los vituperios hacia Daniel Leonidas Diza le dice estúpido, ignorante y lo más grave hay una serie de incidentes sostenidos en la provincia de Cotopaxi desde hace dos semanas pero los más graves quizá ayer se ve a militares heridos y a un jefe del comando conjunto pues amenazante. ¿Cómo ves eso? Es difícil finalmente y otra vez nos recuerda que el Ecuador es un Ecuador policrítico que finalmente aquí no solo podemos ser monotemáticos y hablar de violencia e inseguridad porque hay otro tipo de tensiones sociales que no han sido resueltas finalmente y el Ejecutivo no está dando las herramientas para resolver finalmente esas tensiones sociales. Evidentemente Isa y la Conalle tienen digamos en su agenda o podrían tener en su agenda intereses electorales y lo que están haciendo es jugar a esos intereses electorales por eso es tan importante y tan interesante ahí la consulta popular ¿Por qué? Porque las tensiones sociales necesitan válvulas de escape muchas veces los procesos eleccionarios son válvulas de escape es decir si lanzamos como hipótesis y regresamos a ver la muerte cruzada convocada por Guillermo Lazo fue una válvula de escape para bajar las tensiones sociales después de finalmente la muerte cruzada no tuvimos manifestaciones en las calles es decir digamos hubo como una disminución de la tensión social ir a las urnas usualmente baja la tensión porque finalmente los movimientos sociales que tienen intereses electorales legítimos ¿no es cierto? están más preocupados en construir tarimas que en tomarse las calles ¿no? eso podría resultarle positivo finalmente al gobierno para poder enfrentar una inminente movilización social de la Conalle ¿no? ahora hay que ver finalmente porque la Conalle también le podría interesar regresar a ver lo que sucede en enero en febrero del 2025 y proponer digamos una postulación digamos electoral ¿no es cierto? y poder recabar ahí votos hay que analizar bien qué es lo que sucede en estas próximas semanas porque no es menor lo que está sucediendo en palo quemado porque además también está generando otro tipo de discusión minería o no minería finalmente ¿no? el eterno dilema del Ecuador pero a partir de eso según algunos observadores no sé si compartes sus hipótesis ver ahí un esfuerzo denodado de Leonidas Issa y los suyos por darle contenido social a una campaña electoral porque Issa ha aceptado que va a ser candidato en 2025 es que ahí viene la consulta popular ahí es darle contenido social a una campaña electoral cuando tú te opones digamos al trabajo por horas estás dándole contenido social ¿no es cierto? a una campaña electoral y esa se convierte en una primaria ¿no? ¿qué pasa si es que triunfa el no digamos en el tema del trabajo por horas? yo creo que esa es una bandera que va a enarbolar la Conalle finalmente y un pretriunfo para poder tener más legitimidad en el proceso eleccionario de febrero bueno pero es que la Conalle no está precisamente en una campaña muy clara por la consulta popular ellos están en este momento efectivamente desarrollando los temas de la antiminería y especialmente la pelea de palo quemado más bien no Edgar porque Pachacuti que es el único movimiento político que se inscribió en el Consejo Nacional Electoral para hacer no en todas las preguntas para hacer campaña por el no en todas las preguntas entonces más bien en efecto ¿pero esto ha quedado muy claro o no? yo creo que va a quedar cuando empiece digamos la campaña es decir cuando ya empiece la campaña ahí vamos a ver con mayor claridad y va aumentando digamos elementos de oposición ¿no es cierto? antiminería antitrabajo por horas antiarbitrajes es decir esta postura ¿no es cierto? de tener una cabida y una razón y una causa finalmente en su oposición al gobierno de Novo todo esto es cuestión de días Pedro gracias por la charla gracias por este momento por favor encantadísimo muchas gracias por la invitación un abrazo